El Tiene El País En Quiebra La Mentira Lo Aburrió Ya Que El Cambio De Patrón No 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 Es Revolución El Fracaso Es Evidente Ya No Hay Ni Medicamentos Tiene Hambre Toda La Gente Y Eso Que Se Llama Salvador Los Capaces Son Cesantes Hoy Reina Los Ignorantes Se Engaña Con Grandes Plante Y Eso Que Se Llama Salvador La Prepotencia Del Cap El Sectarismo Del Cup El Maldonaje Del Cap No Quiere Sin Ver La Luz El Pueblo Ya Se Cansó La Mentira Lo Aburrió Ya Que El Cambio De Patrón No 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 Es Revolución El Fracaso Es Evidente Ya No Hay Ni Medicamentos Tiene Hambre Toda La Gente Y Eso Que Se Llama Salvador La Democracia Cristiana Dará Su Respuesta En Marzo Se Escuchará Fuerte El Llanto Desde Que Se Llama Salvador 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 Desde Que Se Llama bracken Desde Que Se Llama 71 Desde Que Se Llama Salvador Mondino ンド Aforcement Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien, espero que hayan pasado un muy buen día. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que pasó en la denominada matanza del Seguro Obrero, que fue un hecho que, irónicamente, la izquierda se toma, se sube a este trágico suceso para, obviamente, criticar sobre la represión estatal y todo eso. Irónicamente, son gente que falleció del bando totalmente opuesto a los comunistas, siendo que toda esta gente que falleció en el Seguro Obrero eran anticomunistas, eran de ideología nacionalista, fascista en el buen sentido de la palabra. Entonces, quería acompañarlo, obviamente, con un video de Baradit. No lo he visto el video, no sé qué va a decir Baradit. Todos sabemos que Baradit dice de repente cosas, no de repente, casi siempre dice cosas realmente absurdas, fuera del sentido, basándose en no sé en qué, no sé en qué. Pero, en fin, antes que nada, quería agradecerle a Rebeca, ella va a saber a quién me refiero, por el aporte por PayPal. Muchas gracias. Le agradezco mucho su aporte. Entonces, sin más, comencemos a escuchar a este fulano. Estamos en el centro cívico de Santiago, en un Chile que se ha visto siempre ajeno a los grandes eventos internacionales. ¿Cómo es eso? Que un Chile siempre ha estado ajeno de las cosas internacionales. ¿Cómo es eso? Chile siempre ha participado, Chile siempre ha estado presente en las cosas internacionales. Generalmente, Chile siempre recibe los chachazos de las situaciones internacionales, la crisis económica, ejemplo. Chile, la crisis de 1929 en Estados Unidos, el crack de Wall Street, producto de la especulación y el exceso de crédito y todo eso, a Chile fue el país más afectado de todo el mundo. Chile. No, si Chile siempre ha sido el que le da el chachazo más fuerte de todas las crisis. Así que, es absurdo decir que Chile estaba ajeno en todo. La Primera Guerra Mundial nos destruyó la economía del salite. La crisis económica del petróleo del año 70 también nos dio sendos chachazos en la cara. La crisis económica de 1982 en Estados Unidos y luego que también se formó una propia crisis económica acá en Chile del 82 fue un knockout. Es absurdo decir que no estaba ajeno. Sin embargo, lo que no te contaron es que hubo un... Siempre esa postura de estos historiadores izquierdistas, así como que te dicen, esto no te lo contaron. Esto recién te lo estoy comentando yo, porque yo tengo la verdad. Todo lo que te han contado en los colegios es falso. Irónicamente, son ellos los que escriben las verdades que están ahora en el colegio. Ellos literalmente tienen la hegemonía en su relato histórico. Entonces, me parece bastante insólito y además bastante increíble y cínico de decir, yo te voy a contar la verdad. No, ellos les cuentan una falsedad. En fin. Movimiento Nacional Socialista chileno que desfilaba frente a la moneda con camisas pardas y hacían el saludo romano. Es en este lugar, con todo este edificio, frente al Palacio de la Moneda, ocurrió un hecho atroz. Y si esto, o sea, Baradir le puede importar, pero un rebelde o pepino lo que le pasó a esta gente del Movimiento Nacional Socialista. Es todo lo contrario. Simplemente utilizan este evento, más que evento, no, no fue un evento, este trágico suceso, para literalmente criticar o la policía represiva, o la derecha mala. Bueno, no sé si Alessandri se puede considerar como derecha como tal. Nunca fue muy, muy cercano a los conservadores ni nada de eso, pero ya, pongámosle que era de derecha. A los comunistas, no sé si ustedes recuerdan en este panfleto de las glorias del Ejército, que ya lo terminé de refutar. Casi un año me demoré. Todos estos videos de la masacre de la Escuela Santa María, del mitín de la carne, todo eso, entraba en este panfleto que repiten siempre los comunistas sobre las glorias del Ejército, que el Ejército ha matado más de 30 veces al pueblo chileno, y todas esas cosas quedó refutado. Nadie más lo había hecho, yo lo hice. Así que, ahí está, está en una lista de reproducción, compártanlo, por favor. Y si hay profesores acá presentes, úselo nomás. Tienen acceso libre. Y si usted tiene TikTok y todas esas cosas, úselo. Ocupe todo mi material. Lo único que le pido es que, en el video mencione que viene del canal del Viejo de Historia. Lo único que le pido. Pero en fin. Tranquil. Ponen, ponen Tranquil. Recuerden que yo ya les comenté lo que pasó en Tranquil, esa insurrección, pero barbárica. Barbárica que hicieron los comunistas y los marxistas de Tranquil, donde literalmente descuartizaron personas, violaban masivamente a las dueñas de los fundos, asesinaban a los amigos, a los compadres de toda su vida por la ideología. Y recuerden que en Tranquil, aparte que participó, perdón, participó el ejército y participó también carabineros principalmente, los que detuvieron también la insurrección fueron la Guardia Blanca, la Guardia Cívica. O sea, los mismos ciudadanos que no querían que esta chusma que se estaba tomando el poder y estaba matando gente, hicieran lo mismo con la gente de la ciudad. Estamos en plena Alameda del libertador Bernardo Higgins, a pocos metros del Palacio de la Moneda, y es acá, en este lugar, en la Universidad de Chile, cuando el 5 de septiembre de 1938, un grupo de alrededor de 30 jóvenes integrantes del Movimiento Nacional Socialista se toman el edificio para forzar un golpe de Estado contra el Presidente de la República. Alessandri. Un poco más de respeto, te puede caer mal, pero es Arturo Alessandri, no Alessandri, es como cuando le cae mal a un presidente uno le dice el Piñera o... Bueno, con el presidente actual, sí, podemos... Ya, me reservo los comentarios porque no sé si le podemos llamar realmente presidente al tipo que está en el poder ahora. Pero por lo menos estos tipos, como Alessandri y todo eso, puede que les guste o no, pero tienen mucho más respeto en el buen sentido del cargo que el que está ocupando la hora, el que ocupa. El tipo que está ahora, uno ocupa. Por lo menos estos tipos tenían cierto rango de políticos, de estadistas. Lo que ellos no esperaban era la magnitud de la respuesta. Soldados del regimiento Tacna, carabineros con fusiles y un cañón ubicado frente al frontis, desataron la tragedia. en este edificio, asesinaron a mi tío Humberto Yuris Yuris a los 22 años. Humberto Yuris y sus compañeros fueron sacados de la Universidad de Chile y llevados por calle Bandera en dirección al cuartel de investigaciones. Ah, pero no explican nada, porque no está explicando por qué sucedió todo eso. Bueno, es varadita, siempre cuenta la parte trágica, no cuenta lo que aconteció. Primero, yo creo que para tener un cierto conocimiento hay que explicar que el Movimiento Nacional Socialista de Chile, que si bien su líder, o sea, político, era González Font-Maré, Jorge González Font-Maré, el líder intelectual, o sea, el que generaba la base teórica del movimiento era Carlos Keller. Carlos Keller, que en su momento fue vicepresidente del partido, siempre se mantenía detrás de Font-Maré. Después iba a ser presidente del movimiento, sobre todo después del acontecimiento de la masacre del Seguro Obrero. Pero el Movimiento Nacional Socialista de Chile, si bien tiene un nombre muy parecido al nacionalsocialismo alemán, diferían en algunos puntos. Si bien los nazis con C, porque así se les conoce, los nazis con C acá en Chile, son más cercanos como al fascismo italiano. Tienen mucho del nacionalismo racial de palacios, la raza chilena y todas esas cosas que se creía a principios del siglo XX. Mucho de ese material intelectual, teórico, va a estar presente en el Movimiento Nacional Socialista de Chile. Otra característica que lo iban a diferenciar y tampoco, no es que no se llevaban mal, pero no tenían tanta cercanía con el Movimiento Nacional Socialista Alemán. Era el odio o la cuestión contra los judíos. Obviamente alguno podía pensar algo mal de los judíos, pero no era como el Movimiento Nacional Socialista Alemán, que en sus bases teóricas estaba el antijudaísmo como tal. En este no estaba presente directamente. Por eso insisto que era más cercano al fascismo italiano, en ese sentido, claro. Entonces, el Movimiento Nacional Socialista de Chile iba a ser como muchos movimientos fascistas, nacionalistas, que iban a estar generándose en la década de finales de los años 20, principios de los años 30, porque era innovador. O sea, por eso yo les digo que el nacionalsocialismo y todos los fascismos no es simplemente como dicen muchas, es de izquierda, porque Mussolini era de izquierda, entonces de izquierda. No, es un poco más complejo que eso. No le estoy diciendo que sea de derecha, estoy diciendo que es más complejo que eso porque si bien tomaban elementos de izquierda, economías de izquierda, por supuesto, todo de izquierda, algunos menos, algunos más, tenían mucho componente de derecha y del tradicionalismo. Cuestiones que la izquierda desprecia, bueno, los movimientos fascistas tomaban esos movimientos tradicionales, vinculación con la iglesia católica, en la familia, el respeto del orden natural y todas esas cosas que el liberalismo había desechado. El liberalismo desecha todo eso en fin de la creación del individuo. Los fascistas y sobre todo el movimiento nacionalsocialista despreciaba eso, por eso era antiliberal y antimarxista, por supuesto. Entonces, por eso a mí no me gusta catalogar directamente diciendo los fascistas son de izquierda. No, yo generalmente lo miro según el cuadro de Nolan, que es un cuadro para identificar la variante política de cada movimiento. Pero en fin, no vamos a explicar de qué va el fascismo. nace si no me equivoco el 5 de abril del 32, de 1932. ¿Ya? Y insisto, su fundador iba a nacer Carlos Keller, iba a ser González Font-Maré. Carlos Keller ya venía con ya con una lectura, con una teoría bastante crítica de lo que era el liberalismo, de lo que era el marxismo como tal. Incluso iba a escribir un libro en el año de 1931 que se llama La Eterna Crisis Chilena. Así se va a llamar el libro, que lo pueden encontrar ustedes, Memoria Chilena. Entonces, este libro hace una crítica en general al marxismo, sobre todo también al liberalismo como un como un ente que destruye las familias, que destruye lo que son las clases medias, en cambio también reivindica el sentido del autoritarismo, un contenido cercano al portaleanismo, bueno, es lo que yo identifico, el que haya un líder, el que haya un presidente con fuerza, no lo que se estaba viviendo en ese momento y menos de lo que se vive hoy en día. Entonces, lo interesante del movimiento nacional socialista es que, insisto, no era para nada cercano al nacional socialismo alemán. Incluso, recuerden que acá en Chile había dos movimientos, el movimiento nazi chileno, nazi con C, que era el que estamos hablando ahora, y el movimiento nacional socialista obrero alemán, que eran células del partido nacional socialista alemán de Hitler. Eran dos distintos. Uno era con gente chilena, algunos tenían ascendencia alemana como Carlos Keller y otros eran directamente pertenecientes a la colonia alemana. Totalmente diferenciado. El movimiento nacional socialista, cuando yo estuve haciendo mi tesis acerca de esto, del movimiento nacional socialista alemán, acá en Chile y todo eso, era literalmente el azote de los comunistas, porque cada vez que se encontraban con comunistas se agarraban a palo y muchas veces terminaban con gente muy herida o gente muerta. Sobre todo en Valparaíso, un claro ejemplo es Valparaíso, del movimiento nacional socialista llegaban los comunistas, los antifas de la época y esta gente no se quedaba recibiendo piedra ni palo, se los devolvía y se los devolvía peor. Entonces, como yo les decía que era un movimiento, después se transformaría en un partido político, también conocido como partido nazista, pero se escribe con C, por eso son los nazis con C, iba a ser bastante popular y iría en un crecimiento bastante acelerado, bastante acelerado, o sea, se cuenta que en la época habrá tenido como unos 20.000, 25.000 miembros, o sea, para la época y para un partido que no tenía más de 10 años, era un crecimiento bastante importante, bastante importante, y como buenos movimientos de sentido de organización de izquierda, tenía juventudes, tenía juventudes universitarias, tenía secciones femeninas, tropas de asalto, o sea, un movimiento bien organizado en el buen sentido de la palabra. Por lo tanto, el declive de este movimiento viene sobre todo con la con la masacre del seguro obrero y luego también viene, podemos tener disputa con la gente que es nacionalista o fascista del chat, pero a mí nunca me ha gustado la figura de González Fonmares, porque el tipo siempre tenía, era más cargado a la izquierda que nacionalista o que fascista, porque después iba a crear un partido que incluso muchos dirían que es traidor al movimiento, pero en fin. y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial el fascismo quedó totalmente derrotado, desactualizado y destruido. Les guste o no les guste, pero eso es lo que pasó y entonces perdió total popularidad. Y ya para el año de 1939 este partido se disuelve. Che crearía otros partidos como la Alianza Popular Libertadora, la vanguardia popular socialista que es la que iba a dirigir González Fonsmarek que iban a estar más cercanas incluso al mismo partido socialista. O sea, por eso yo les digo. Ahora, ya explicando un poco a grandes rasgos todo lo que aconteció como era el partido, vamos a explicar qué pasaba, por qué sucedió todo esto. ¿Ya? Entonces se iba a generar prontamente las elecciones presidenciales y los candidatos principales que estaban eran por un lado, por el lado de la derecha, Gustavo Ross. Y Gustavo Ross era demasiado popular. ¿Por qué? Porque incluso se le conoce como el mago de las finanzas. Fue el que permitió que Chile levantase un poco, se levantase un poco y iban en crecimiento económico, obviamente no gigantesco ni acelerado, pero después de la gran crisis económica Chile estaba por los pisos. Gustavo Ross fue el que lo levantó. Lo levantó. Entonces la gente lo apreciaba, la derecha en su totalidad lo apoyaba, o bueno, un gran porcentaje lo apoyaba y por otro lado estaba el líder del, o bueno, la cara visible más popular del Frente Popular, que era Pedro Gaguerre Cerda, que yo creo que mucha gente acá también le tiene aprecio. Entonces, esas eran las dos caras visibles de todo esto, pero también iba a estar Carlos Ibañez del Campo. Carlos Ibañez del Campo, dirigido principalmente por la Alianza Popular Libertadora y todo este movimiento nazista, Carlos Ibañez del Campo, antes que nada, es uno de los personajes de la historia de Chile más difícil de describir. Uno es Portales y otro sería Carlos Ibañez del Campo, no ha encontrado nunca un personaje tan difícil de describir y no significa que sea alguien que sea que se dé vuelta la chaquita o que sea transaquero o que sea un menjunje, un vómito de ideología, no, significa que un personaje pero muy complejo, demasiado complejo para poder describirlo a grandes rasgos. Pero el Ibañismo como tal era demasiado popular, había mucha popularidad sobre todo en algunos sectores del Partido Socialista que recién estaba formado hasta partidos nacionalistas. Solamente recuerden que uno de los partícipes de la República Socialista de los Cien Días, Carlos Dávila, era un Ibañista y era socialista. Entonces Carlos Ibañez del Campo agrupaba muchos aspectos ideológicos, gente de derecha, gente de una izquierda más o menos moderada, gente nacionalista, en fin. Entonces lo que veían los nazistas como tal es que Chile iba en una decadencia. Entonces ellos pensaban que el líder nato para que Chile pudiese crecer, pudiese establecerse como una nación fuerte y no irse por manos del liberalismo o por manos del marxismo era Carlos Ibañez del Campo. Entonces se planearía un golpe de Estado para literalmente que Carlos Ibañez del Campo entrase al poder. Entonces para las elecciones presidenciales del 38 la izquierda tenía el Frente Popular y el partido principal que tenía el Frente Popular era Pedro Aguirre Cerda. El partido radical en ese momento fue su mayor auge. Hoy día el partido radical no los conoce ni su madre. Yo no entiendo quiénes son los que son miembros del partido radical. Pero en esta época el partido radical era sumamente poderoso. Un partido de centro izquierda, de tendencias si bien proteccionista pero había también tendencias liberales en términos sociales y también muy proteccionista y desarrollista. Los nazistas lo hicieron en torno a lo que era la alianza popular libertadora con el general Carlos Ibañez del campo y en fin la derecha iba con Gustavo Ros Santamaría. El 4 de septiembre del 38 el ibañismo junto también lo que era el partido nacional socialista había generado una marcha que se conoció como la marcha de la victoria así se llama que juntaron más de 100.000 personas para la época era muchísimo. todo esto fue el 4 el 4 de septiembre del 38 y esto fue en honor al pronunciamiento que hubo el 4 de septiembre del 24 por parte del río de Sable y todo eso que Carlos Ibañez del campo participó y en esta marcha había más de 10.000 nazistas que estaban también desfilando por las calles entonces la gente pensaba que Carlos Ibañez del campo todavía tenía mucho peso político y además se dejaba ver o sea quién iba a sacar a la calle más de 100.000 personas González Fonsmare Oscar Jiménez se reúnen para generar este golpe de estado con Ibañez daba igual que Ibañez era candidato de la presidencia ellos iban a hacer el golpe de estado porque no consideraban a la democracia como el mejor modelo para seguir manteniendo esta república liberal que iba en decadencia según lo que dicen ellos además era el más débil eso se sabía porque Aguirre Cerda tenía concentrado todas las fuerzas de la izquierda y Gustavo Ross todas las fuerzas de la derecha excepto los nacionalistas una cosa que deben tener en cuenta es que Aguirre Cerda se le muestra porque dentro de la izquierda de ese momento era el más moderado porque cuando hubo elecciones para decidir quién iba a ser el candidato presidencial los comunistas también pusieron su candidato no me acuerdo quién era parece que era parece que era la Ferte no me acuerdo parece no me acuerdo pero le fue mal y recuerden que toda esta estrategia de los frentes populares son dirigidas desde la Unión Soviética simplemente era una tapadera para permitir al Partido Comunista entrar a todas las instituciones del Estado lo cual con Pedro Aguirre Cerda sucede los comunistas llegan a buenos puestos del Estado entonces también iba a suceder lo mismo más adelante con Ariosto Herrera el general que generó el Ariostazo en 1939 porque decía que estaban llenos de comunistas el Estado y entonces querían sacar esa placa en fin esa es otra historia entonces González Fonmaré Oscar Jiménez más otros personajes que eran de la cúpula deciden generar este golpe de Estado pero Carlos Keller según cuenta la historia no sabía esto y otros personajes tampoco sabían sino que también pertenecían a la directiva entonces Ibañez aceptó aceptó participar en lo que era este golpe de Estado todo esto pasó a finales de lo que era agosto a principios de lo que era septiembre incluso fue se quería hacer el golpe un poco antes y era Carlos Ibañez del Campo el que quería atrasarlo quería que que fuese más adelante que fuese el 8 de septiembre incluso un poco más y como vínculo para sellar el trato Carlos Ibañez del Campo le regala le regala a estos a estos miembros del movimiento nazi chileno una ametralladora Thompson esta típica de los de los gángster esas entonces esta ametralladora se le conoció como el saxofono ese era el término clave pero en fin se genera se planifica decidieron que iba a ser el 5 de septiembre los jóvenes mejor entrenado de las tropas de asalto iban a ser lo que iban a generar el golpe uno de los problemas y una de las críticas que se hacen a nivel hoy es que fueron muy pocas la gente que utilizaron otros dicen no que era era justo lo que se necesitaba pero pregúntense ustedes o sea si se va a generar un golpe de estado yo creo que uno necesita más gente pero la respuesta es que Carlos Ibáñez del Campo le prometía ayuda militar porque Carlos Ibáñez del Campo todavía era muy influyente en el mundo en el mundo militar entonces le ofreció un par de regimientos que los iba a apoyar en la toma del poder en Santiago eso nunca iba a pasar entonces por eso muchos nacionalistas en el día de hoy consideran a Carlos Ibáñez del Campo como un traidor una lacra que literalmente apuñaló por la espalda al movimiento nacional socialista irónicamente irónicamente si bien había un componente anti-mazón dentro del del movimiento nacional socialista Carlos Ibáñez del Campo era mazón o sea me parece me parece raro que esta gente que atacaba la mazonería que no le gustaba la mazonería no le gustaba a los liberales buscás apoyo en Carlos Ibáñez del Campo que era mazón entonces como les dije iba a generarse los mejores los más jóvenes de la tropa de asalto para que participasen en esto unos iban a entrar a lo que era la caja de ahorro del ministerio de hacienda otros también pensaban también tomar lo que era el día de la nación pero se decidieron por ir principalmente por la el edificio del seguro obrero y la casa central de la universidad de Chile por dos razones por su ubicación que era principalmente central tenía en vista a puntos bastante interesantes para la toma del poder y segundo también que era muy complicado para los militares tomarse ese espacio entonces iba a dividir el grupo en más o menos treinta y tantos hombres por lado y todos estos jóvenes no tenían más de veinticuatro años o sea eran gente más o menos de mi edad ahí usted no iba a ver gente de cincuenta y tantos ni de cuarenta y tantos no eran la gente más joven la más atlética los mejores de los mejores la cúpula del movimiento nacional socialista como Mauricio Mena Carlos Keller Javier Cox no sabían de esto en cambio los que dirigieron eso fue Jiménez y Fon Mare esos fueron los que dirigieron todo esto entonces si hay gente acá nacionalista fascista que yo sé que hay y buscan alguien que pueden criticar por qué fracasó este movimiento fue gracias a estas dos personas el 5 de septiembre 63 jóvenes se dividieron una parte de la Universidad de Chile y otra en el Seguro Obrero Jiménez también tenía una misión que fue tomarse la radio Juque entonces tomándose la radio Juque iban a proclamar la revolución y de esa forma era el momento de actuar y por otra parte iban a haber también ingenieros que iban a destruir las torres de alta tensión de Pataguilla y Talagante de esa forma también iba a cortar las luz y iba a generar caos con el caos iba a generar el movimiento y el espacio propicio para generar todo esto desde la casa de Enrique Zorrilla era el centro de mando entonces ahí González Font Maré junto a otros personajes iban a estar por medio de radios dirigiendo todo este proceso en la Universidad de Chile no había clases se había dicho que no había clases se había difundido un rumor entonces se habían sacado a todos los profesores ya no había muchos alumnos en fin entonces lo que hace el movimiento para estar más seguros capturan al rector juvenal Hernández y lo toman como rehén entonces esperaban esta gente que hubiese el apagón general pero se dan cuenta que el apagón general no llegaba la proclama en la radio tampoco llegaba y lo que sí estaba llegando es que los carabineros llegaban en masa por la situación que estaba aconteciendo perdón este grupo era principalmente dirigido por Mario Pérez así se llamaba este hombre entonces llegaría al regimiento Tacna porque pensaban ellos incrédulamente perdón crédulamente pensaban oh llegaron los militares por fin ya podemos comenzar porque llegaron nuestros camaradas militares lo que había prometido don Carlos Baños del Campo pero el regimiento Tacna no venía a apoyar a los nazistas sino a los mismos carabineros pero en fin continuemos lo que lo que estaba comentando Baradín en paralelo poco después del mediodía otro grupo de jóvenes del movimiento nacional socialista ingresa al edificio del seguro obrero pero son detectados por una señora en un kiosco que le avisa a un carabinero que salía de Franco que interviene y en un intercambio de tiros resulta herido de muerte quien nos acompaña por estas escaleras es Michele Drulli Juric la sobrina nieta de Humberto Juric Juric uno de los líderes y víctimas de aquel 5 de septiembre de 1938 él era muy bonito muy bello muy alto y además pareciera que era muy inteligente muy capaz bueno estaba en leyes en la Chile en ese momento claro entonces mi mamá su primo Humberto el Humberto el Humberto siempre existió en nuestra familia porque a veces los ausentes son más presentes que los presentes estamos entre el sexto y el quinto piso del edificio del seguro obrero es en estos niveles donde se concentró la resistencia de los amotinados desde acá se tiroteaba hacia carabineros en el primer piso se lanzaban bombas de ruido o algunos cartuchos de dinamita es en este lugar frente a estos ascensores que no existían originalmente que los primeros 30 integrantes del movimiento son asesinados a sangre fría por la espalda con ametralladoras fusiles sables y pistolas y mi mamá me contaba que ya lo que dice en parte es cierto pero hay que seguir contando lo que pasó porque Varadita hace un resumen yo creo que lo lo hace a propósito hace un resumen bastante bastante penca de lo que pasó perdón por la la expresión pero en fin saludos CPU en fin continuemos vamos a vamos a explicar un poquito lo que pasó ya porque bueno primero son los que caen los de la universidad de chile los de la universidad de chile son los primeros en caer ya llega el regimiento tacna entonces esta gente esperaba bien llegan los militares pero no no era lo que querían entonces los carabineros junto al regimiento bombardean la puerta si bien es cierto es con un cañón entonces esto fue lo que era la puerta hacia Arturo Prat lo que hoy día sería la biblioteca de la misma universidad entonces ahí fallecerían siete personas producto de la explosión de las esquilas y de las heridas que tuvieron y los demás fueron capturados el rector fue liberado obviamente entonces acá pasaría algo bastante interesante porque esta gente primero lo iban a llevar a la comisaría pero después se le iban dando órdenes luego a la prefectura de investigaciones y luego al final le mandaron la orden de llevarlo al edificio del seguro obrero entonces incluso estaba un general cuando lo llevan pasando por la moneda estaba el general arreagada y entonces cuando supo esto arreagada los mandó a que fuesen eliminados o sea que muriesen esta gente chao todo esto mientras tanto en la torre de lo que era la radio Juque y también lo que iba a generarse la torre de alta tensión fracasaron rotundamente no generaron nada los ingenieros no lograron generar el corte de electricidad y por lo tanto este hombre Jiménez que iba a tomarse la radio Juque le quitó el micrófono al locutor y gritó ha comenzado la revolución pero eso ya era demasiado tarde ya no servía ya la proclama ya había fracasado ya se había perdido más de la mitad de los hombres que estaban tomándose lo que era la Universidad de Chile ahora quedaban los hombres que estaban en el seguro obrero en fin desesperado estaba González Font Maré al darse cuenta que la mitad del plan ya había fracasado entonces estos treinta y tantos hombres treinta y dos para ser exactos que estaba al mando de Gerardo Gallmeyer Clotz que era uno de los tenientes de las fuerzas de asalto se tomaron lo que era el seguro obrero todo esto iba a acontecer en la mañana entonces cuando se dio cuenta todo esto todo este suceso el mayordomo del edificio intentó detenerlo intentó evitar que aconteciese que esta gente se tomase el seguro obrero y entonces cuando empezaron a darse apuñetazos a golpe la señora del kiosco que estaba cerca dio aviso al carabinero que era José Luis Salazar y él estaba pasando por ahí entonces cuando intenta detener eso un sujeto del grupo le manda un balazo y entonces el carabinero muere por las heridas intentaron salvarlos pero ya era falleció el carabinero cumpliendo su deber entonces Julio César Villasís se instala en lo que era la ventana del décimo piso generalmente estaban por esa zona entre el piso 10 algunos estaban en el piso 8 variaba intentaban estar distribuidos lo máximo posible y intentaba comunicarse con un transmisor con Jiménez Pinochet no tenía nada que ver con el general Pinochet por si acaso solamente un alcance de nombre y obviamente con González Fumaré desde lo que era la casa de Zorrilla Alessandri cuando se enteró de todo esto entró en el frenesí máximo según lo que cuenta la historia que hay dos historias con respecto a Alessandri ustedes van a decidir cuál es la verdadera una es la que cuentan los diarios oficialistas que decían que Alessandri estaba calmo que no no quería matarlo etcétera y están los otros diarios y lo que cuenta la gente que estaba como loco porque le estaban intentando hacer un un golpe de estado y mandaba a que esta gente fuese eliminada lo más rápido posible o sea que fuesen ultimadas muchas gracias Jorge Lazo le agradezco mucho que sea miembro del canal muchas gracias le agradezco mucho pero en fin sigamos porque esto Varadit no lo cuenta yo no entiendo por qué no lo cuenta si está en un programa este video es un resumen alguien cortó este pedazo pero perfectamente puede hablarlo extendido no sé por qué no lo hace entonces la situación era caótica el presidente llamaba al ejército si no me equivoco el general era Novoa el general Novoa en carabineros se llamaba Arriagada el mismo tipo que le dijo que fusilaran a todos estos tipos que estaban generando todo este caos estaba literalmente en palco de las monedas según lo que cuentan estas crónicas de esta gente que vio estaba vuelto patas para arriba entonces aparte de llegar al regimiento Tacna en el caso de la universidad de Chile iba a llegar al regimiento Buin pero también a favor del gobierno esta gente pensaba bien llegó de nuevo los militares nos van a apoyar ahora que bueno que el general Carlos Ebañez del campo cumplió con su palabra ya lo estábamos esperando ya estábamos nerviosos que no llegase nadie porque los carabineros ya lo tenían rodeados y cuando se dan cuenta que los militares apoyaban a los carabineros se desmoralizaron se desmoralizaron completamente y todo esto estamos hablando que fue más o menos a las 2 a las 2 a las 3 de la tarde Gallmeyer que estaba en el séptimo piso le llegó un balazo en la cabeza seco seco y él era uno de los que estaban con la radio luego a las 3.45 llegaría un corresponsal de la revista Arcilla y entonces también iba a estar otro periodista que se llamaba Raúl Morales que ambos iban a estar intentando conversar con estas personas que estaban tomándose o sea literalmente abajo estaban los carabineros y en el medio estaba este periodista intentando entrevistar a esta gente obviamente algunos le hacen una entrevista yo no tengo lo que le dijeron debe estar en los periódicos de los años 30 y lo que lo que sí sabemos que le dice uno de los nazistas que dice ya váyase que el combate va a empezar ahora y dice adiós digan afuera que cumpliremos con nuestro deber de chilenos cuando dice esto este periodista se va y justamente llegaría al primer piso los que estaban detenidos de la universidad de Chile luego las cuatro y media APP habría uno que estaría mirando cómo estaba la situación para seguir el combate para ver si se habían retirado algunos carabineros para seguir con el contraataque ya no quedaban tantas balas las comunicaciones estaban fracasadas entonces esta gente literalmente la moral las tenía por el piso por el piso entonces un personaje tiró el arma al suelo y gritó en voz alta ya no hay nada más que hacer nos rendimos no hemos tenido suerte entonces una de las cosas que decían los carabineros por lo menos los carabineros de bajo rango y de medio rango es que se le iba a perdonar la vida ya esta cosa no hay que pensar simplemente que todos los carabineros los traicionaron porque una de las cosas la gente que intentaba que estos hombres bajaran las armas es que se le iba a perdonar la vida pero cuando estos hombres ya se habían rendido y los carabineros iban a perdonarles las vidas que iban a perdonarles las vidas a cada uno llegarían las órdenes de la moneda de que no chao asesínenlo a todos nomás entonces por eso se le acusa a Alessandri de que es un traidor y peor Carlos Ibañez del Campo que después les voy a comentar lo que pasó sigamos escuchando a a Varadita a ver veamos ella de llegar a mi abuela mi mamá me decía oye ¿sabes que me da una pena? decía mi mamá había ido con unos zapatos recién comprado mingo mira se acordaba de Charol y llega con los zapatos llenos de sangre pero ella no solo ha cargado con esta historia sino también con un gran secreto que su familia ha ocultado durante años la prensa de la época conmovida con la matanza y con la cercanía del presidente Arturo Alessandri al lugar de los hechos hostigó duramente al gobierno tratando de buscar una explicación a tan cruel y sangriento destino para aquellos hombres esto conllevó a que contra todo pronóstico el candidato de la derecha Gustavo Ross seguro ganador cayera derrotado en las siguientes elecciones a mano de Pedro Aguirre Cerda el líder para izquierda así de determinante fue para nuestra historia la matanza del seguro obrero este es el primer edificio que yo conocí en Santiago mi mamá nos trajo aquí para mostrarnos la foto de mi tío que era hijo ilegítimo de Arturo Prat Carvajal y por ende nieto del héroe de la patria Arturo Prat Chacón en aquellos años de la década del 30 en Europa ya se habían consolidado los gobiernos nazis y fascistas de Hitler Mussolini y Francisco Franco en España Chile estuvo a punto de tener un gobierno totalitario de corte militar apoyado por los nazis en 1938 como que los comunistas no fuesen en lo mismo o sea un gobierno totalitario y con militares bueno por lo menos o sea eso depende de cada uno por lo menos estos tipos eran amantes de la patria en cambio los comunistas bueno en fin porque Varadit no cuenta nada yo creo que esto lo saca de Wikipedia lo más probable como todos sus libros en que quede entonces estos hombres ya ya dicen no ya chao ya estamos mal ya no vale la pena seguir luchando ya las comunicaciones González Font Marés se cuenta que intentaba comunicarse a cada rato con esta gente pero ya la radio ya estaba más que muerta entonces ya había fracasado todo se buscaba a las cinco y media que estos se rindiesen y empezaron a bajar los pisos muchos estaban en el piso 12 otros estaban en el piso 11 algunos en el 10 entonces iban reduciendo los pisos iban pasando todas estas barricadas que iban generando en el paso para evitar que subiesen las escaleras en fin entonces cuando empezaron a bajar empezaban a cantar el himno de combate de las topas de asalto el himno de lo que era el partido nacional socialista chileno que está en YouTube por si acaso si alguien le quiere escucharlo es bastante bonito el himno no los va a hacer nazis por escucharlo por si acaso pero les sirve como historia para conocer lo que ellos creían pero entonces los oficiales de la zona iban a perdonar la vida ellos no tenían en la cabeza ellos no tenían en la cabeza de que iban a hacer que iban a cambiar los planes ejemplo los rendidos de la universidad fueron sacados de la oficina donde se encontraban ordenándole a bajar al primer piso Alberto Cabello funcionario del seguro también fue encerrado en la situación o sea incluso había un caballero que no pertenecía al movimiento que estaba ahí como rehén metido en una oficina llegaba un balazo de arriba otro balazo de abajo entonces los carabineros lo pescaron obviamente sin saber sin saber y este hombre decía no si yo no soy de acá entonces pensaban ellos que era un cobarde un tipo que participó y se estaba haciendo el gil se estaba haciendo el vio en buen chile se estaba haciendo literalmente el que no participó siendo que en verdad no había participado entonces acá le llegó las órdenes del palacio de la moneda de que iban a ser todos fusilados y que la orden de perdonarle la vida se olvidasen de eso y en los distintos pisos en el quinto en el cuarto iban a ser fusilados todos iban a ser bayonetados iba espantoso le habían dicho a esta gente que iba a hacer perdonar su vida pero Alessandri cambió de opinión obviamente desde un principio quería eliminar a esta gente pero así pasó entonces hubo solamente cuatro sobrevivientes cuatro cuatro y ustedes van a preguntarse cómo sobrevivieron literalmente con la estampilla de cadáveres que cayeron encima ellos se protegieron de los cadáveres encima o sea los mismos cadáveres de sus compañeros sirvieron para para protegerse de los balazos de los bayonetazos y después de las rematadas entonces así van a sobrevivir todo esto entonces hay algunas versiones que obviamente hay que corroborar me encantaría después cuando estudié yo los periódicos de la época si eso es lo que decían pero hay algunas versiones que dicen que alisandre decía que los mataran a todos ya no dejaran ninguno vivo entonces se cuenta que uno de los sobrevivientes un carabinero se dio cuenta de que este hombre había sobrevivido y entonces el carabinero lo dejó irse nomás váyase de acá le salvó la vida al carabinero y lo que cuentan las crónicas de los carabineros desde ese momento es que estaban todos choqueados ¿me entienden? o sea estamos hablando que muchos de estos hombres vieron toda esta situación y muchos con el dolor del alma tuvieron que fusilarlos si entiendan los carabineros les iban a perdonar la vida pero Alessandre les ordenó no no se las perdonen mátenlos entonces fue tanta la polémica fue tan lo insólito que obviamente la izquierda se aprovechó de esto siendo que toda esta gente era enemigo de la izquierda siempre se le acusaba Alessandre como ser alguien un déspota alguien que a las protestas a las marchas a las huelgas y todo eso atacaba con mucho con mucha fuerza de las fuerzas armadas etcétera yo he hecho varios videos refutando ese punto porque como el caso de la coruña vemos que ahí los mineros vinculados a la izquierda a la extrema izquierda lanzaban dinamita al ejército entonces obviamente iban a responder con fuego iban a responder con flores pero este caso es distinto o sea voy a ser lo más neutral posible y ustedes yo espero que ustedes tengan su propia opinión a mí no me interesa darle mi opinión a ustedes cada uno sacará su propia conclusión pero si nos basamos que a los comunistas cuando intentaban tomarse el poder recibían de la misma forma de la misma violencia y eliminarlos como tal porque eran gente que buscaban generar un golpe de estado y generar obviamente ideológicamente su porquería de dictadura del proletariado y toda esa basura entonces ¿por qué no lo iban a hacer con otros tipos obviamente con otra ideología que buscaban hacer lo mismo tomarse el poder y generar su propio gobierno en base a su propia ideología lo que buscaba hacer Alessandri era respetar la constitución ya sea ya sea obviamente traicioneramente como lo hizo y todo eso y y defender la república de Chile porque entiendan algo hay que ser totalmente objetivo se toman el poder los ibañistas los nacionalsocialistas y todo ello ya no iba a haber república iba a existir un gobierno estilo nacionalista corporativista fascista en el buen sentido de la palabra dirigido por Ibañez y eso es lo que iba a pasar pero irónicamente ganó este hombre que era Pedro Guirre Cerda que yo que incluso gente de derecha le tiene aprecio para ser un hombre de centro izquierda o de izquierda como quieran decir era un hombre bastante sensato ya a mí no me gusta mucho el modelo Corfo diciendo que yo no soy libertario ni nada de eso pero a mí no me gusta mucho el modelo Corfo que creó porque mucho de eso fue aparte de pura deuda Chile se endeudó más que la mugre o sea tanto que hablan el desarrollismo la industria claro a mí me encanta la industria nacional obviamente bien hecha y todo eso es necesario tener una industria nacional pero pero no no como lo hicieron porque se endeudó con Estados Unidos con los bancos como Exibank pero pero hasta el cuello quedamos eso no lo cuentan y fue un trabajo que hice yo una vez que la universidad de la universidad católica no me lo aceptó no me lo aceptó porque obviamente yo le desmentí a eso y ese trabajo yo me había sacado una nota perfecta así que bueno no lo aceptaron ideológicamente ahora la pregunta que ustedes se van a hacer ¿qué pasó con Carlos Ibáñez del campo y por qué mucha gente lo consideran como un traidor? Carlos Ibáñez del campo en este momento sobre todo cuando vio que el proceso estaba en acción este hombre traiciona todo lo que todo lo que había creído todo lo que había hecho todo lo que había apoyado con este este movimiento o sea literalmente se dio vuelta la chaqueta en el buen sentido de la palabra no sé si hay gente ibañista o gente que le gusta a Ibáñez del campo pero si nosotros nos basamos en los hechos Ibáñez traicionó todo lo que todo lo que había hecho todo lo que había hecho lo traicionó diciendo que él fue partícipe de este movimiento él salió con las manos limpias por lo tanto nosotros vemos que Carlos Ibáñez del campo se fue si no me equivoco a un regimiento de artillería donde estaba un general que era que detestaba a Carlos Ibáñez del campo se me olvidó el nombre de este general entonces de esa forma se entregaba a este hombre y entonces se quedaba durante todo el día con ese general que detestaba a Ibáñez entonces esa iba a ser su coartada por otro lado rompía todo tipo de pacto que tenía con los nazistas todos los militares que iban a ser prometidos nunca se cumplieron por eso porque Ibáñez desde el primer momento se decidió darse vuelta a la chaquita decidió mirar para otro lado dijo que no esto iba a ser un fracaso entonces mejor yo me retiro y así fue Carlos Ibáñez del campo vio como todo pasó con suerte sacó 0,02 0,03% de las elecciones y y muchos de los votos de lo que eran los grupos nacionalistas fueron a lo que fue Pedro Guirre Cerda más de 10.000 votos de diferencia hubo así que literalmente los que permitieron que ganase Pedro Guirre Cerda fueron los mismos nazis los mismos nazis cabe preguntarse ¿qué hubiese pasado si ello hubiera ocurrido? lo que sí yo tengo claro que nosotros somos la última generación que si nosotros no contamos esta historia se terminó bueno yo cumplí lo que promete esta serie lo que no nos contaron bueno Varadix contó lo que todos saben pero yo conté lo que realmente pasó o bueno intenté comentarlo bastante brutal bastante brutal este hecho yo hice un video yo hice un video que se llama la masacre del seguro obrero para que lo vean totalmente resumido de 8 minutos para que lo vean lo compartan sé que les va a gustar sé que les va a gustar así que hagan sus dudas consultas preguntas saludos Esther ¿cómo está? saludos hagan sus dudas consultas recuerden por favor dejar likes eso permite que el canal se comparte que tenga más visualizaciones que permite que lleguen más jóvenes gracias a eso tenemos en el canal más de 20% de jóvenes 20 pasamos de un 5 a un 20% dentro del canal saludos Luis ¿cómo está? dudas consultas preguntas compartan suscríbanse recuerden que pueden aportar al canal este es el único canal que les cuenta las cuestiones como es no como lo cuenta Varadix recuerden que se pueden unir al canal el primer nivel mensual una luca una luca saludos Ashti ¿cómo están? estoy revisando si hay algún alguna pregunta Tomasita Torquemada Maggi ¿cómo están? Seba Márquez saludos Universo Paralelo Miguel Barriga saludos Valeria ¿cómo está? Slimbo en fin hagan sus dudas por favor muchas gracias Fernando por ser miembro del canal le agradezco mucho de esa forma esto permite que el canal se mantenga yo sé que estamos en un periodo bastante jodido en buen chileno bastante jodido de economía de crisis a mí me duele el bolsillo realmente ustedes saben que soy profesor de historia no soy un multimillonario no ando en un porch pero uniéndose al canal una vez al mes eso puede puede hacer la diferencia pucha no sé cómo mencionar su nombre pero saludos le agradezco mucho Fernando por ser miembro del canal muchas gracias saludos Lucero saludos Lucero es una joven que ve mi canal ahí ustedes ven que hay juventud mirando Hache ¿cómo está? todavía sigo esperando el directo junto un gato bigotudo ¿cómo está? saludos hagan sus dudas sobre lo que fue la masacre del seguro obrero o lo que sea da igual para eso estamos para eso estamos cuando estábamos dormidos teníamos inflación de 3% ahora que Chile despertó estamos a un 11 y es lo que dicen las fuentes oficiales yo pienso que estamos un poquito más arriba si sigue así voy a tener un Porsche claro el llavero me dice Miguel ¿qué opinó de Francisco Franco? ¿qué quiere que opine? ¿cuando yo era fascista o mi opinión ahora? porque cuando yo era fascista admiraba harto a Franco ahora yo lo respeto en el buen sentido de la palabra no el modelo económico ni nada de eso pero Francisco Franco fue el que salvó España y se lo estoy diciendo objetivamente yo ya no soy fascista yo ya dejé el fascismo hace harto tiempo pero Francisco Franco fue y gracias también a todos los movimientos nacionalistas de derecha salvaron España de la barbarie de la república la república española que de república no tienes nada porque era dirigida por los comunistas de la unión soviética sobre todo la tercera fase de la república desde el desde el 34 hasta el 36 era espantoso o sea los católicos eran masacrados las monjas eran vejadas quemaban vivo a la oscura era un periodo pero oscuro y obviamente la gente los progres los comunistas los liberales que no tienen idea de la historia no no entienden ese periodo no lo comprenden lloran por los republicanos que fallecieron y todo eso pero no lloran por la gente masacrada hay fotos ustedes pueden buscar en google fotos sobre la república y los muertos de la república hay fotos de curas quemados vivos es espantoso ese periodo es uno de los más oscuros de España tanto que se llenan la boca de la inquisición española siendo que la inquisición española siendo que yo no soy católico nunca nunca generó tanta muerte como hicieron los republicanos cuando me refiero a republicanos me refiero a estos comunistas a ver veamos como quieras ahí tú me escribes al whatsapp 13% de aquí a diciembre y yo creo más que más profe hay posibilidades que usted haga un video de la historia de Chile como para niños no puedo mostrar muchos de estos videos a mi hija de 11 años tiene todos los videos sueltos todos los videos sueltos o sea obviamente los directos son bastante difíciles que lo vea un niñito pero están los videos sueltos tengo videos de los animales prehistóricos acá en Chile videos de los indígenas que no duran más de 5 minutos así que esos videos son perfectos para los niños por eso yo les digo difundanlo harto porque cuesta harto hacerlo bueno ahí está su opinión Miguel saludo Gabriela usted puede si es profesor usted puede usar todo este material úselo mejor que estar usando Varadit Luis me dice el largo régimen de Franco solo explica por el buen gobierno de este por primera vez España crecía y estaba bien mandada así es totalmente o sea uno no necesita ser fascista Pinochet siendo que no era fascista admiraba a Franco Pinochet admiraba a Franco y era por el buen orden y era por el buen orden que tenía España España había cambiado mucho España era un país que se admiraba mucho por el orden por el patriotismo por el el vínculo con la religión que se había perdido por toda Europa en ese momento España no me acuerdo quién fue el que dijo que era la luz de la iglesia católica en el siglo XX no me acuerdo quién fue pero alguien lo dijo Universo dice siempre tienen que estar metidos los comunistas en todo tipo de revolución y insurrección generalmente siempre lo son porque ellos saben que no van a ganar políticamente por eso ellos buscan la toma del poder por vías revolucionarias por vías de la fuerza de las armas fíjese los comunistas nunca han sacado más del 5% de las elecciones no los quiere nadie entonces claro ¿cómo que no? siempre lo van a hacer así Vengator Vleis hará un video del gobierno comunista de Rumanía mucho estimado en mi canal es de pura historia de Chile de repente hago cosas de historia universal en un directo pero es como muy específico claro Rodrigo ¿cómo es que no tienes un Porsche? no se supone que defiendan a los empresarios privilegiados y por supuesto son de la derecha dura claro sí yo ahora yo justamente iba a salir ahora iba no iba a usar el Porsche porque lo tengo guardado iba a usar el Aston Martin que lo tengo así con un poco descuidado entonces claro todo eso obviamente lo gano con YouTube tengo un Aston Martin también un Porsche un Ferrari un Lamborghini ¿qué más? un Audi un Audi también estilo del transportador poca cosa poca cosa saludos Luisa hola profe voy a comenzar nuevo porque llegué muy tarde véalo cuando usted quiera viejo de historia ¿podrías contarnos si es verdad que Arturo Pratt era mazón y practicaba ritualismo satánico? no o sea pertenecía a la mazonería sí pero decir que los mazones son ocultistas sí y no obviamente hay mazones que están vinculados al ocultismo sobre todo los de alto rango pero en esa época era muy usual sobre todo la gente de clase media alta gente muy instruida pertenecer a la mazonería no era inusual pero eso no significaba que era ocultista para nada incluso daba como cierto estatus ser de la mazonería miren mucha de la gente que pertenece a la mazonería no necesariamente cree lo que la mazonería cree ténganlo claro eso muchos los van a la mazonería por mero cómo se los puedo decir no por por gusto en el sentido de la vinculación que existen entre los hermanos mazones aprovechan esa situación porque la hermandad mazónica es lo que yo veo es genial en ese sentido o sea si supongamos que yo estoy enfermo llega al tiro el hermano mazón a ofrecer su ayuda incluso muchas veces gratis o sea la hermandad que existe en los mazones es lo que se aprovechan mucha gente que entran le importa un reverendo carajo la mazonería en buen sentido todo lo que creen y todo eso y se aprovechan en los vínculos sociales y en esa época hasta el día de hoy es así saludos Viviana porque estoy atrasado con las preguntas Ignacio desde que claro desde que se cayó Franco desde que fracasó el golpe de estado de 1983 si no me equivoco que si bien no era fue un golpe de estado hecho por un coronel por un par de coroneles no España se fue a la mugre si Cristian si Cristian hasta este tipo de fascismo el religioso el pragmático y el racista si profe puede hacer un video de la guerra que tuvo Chile y casi la guerra que hubo con Argentina como que la guerra que tuvo Chile o sea la guerra que casi tuvo con Argentina cual de todas porque hemos tenido muchas muchos razones puede hacer un video sobre todas las cosas que ha pasado con Argentina territorialmente 1978 el más conocido pero recuerden lo que pasó en la laguna del desierto cuando los argentinos mataron al teniente Hernán Merino la puna de Atacama cuando nos apuñalaron por la espalda para tomar la Patagonia 1881 recuerden los argentinos y esto no es odio a los argentinos sino más bien a los gobiernos argentinos siempre se llenan la boca diciendo Chile siempre ha sido traidor por la cuestión de las Malvinas siendo que ellos aparte nos querían atacar Galtieri primero iba a ir con los ingleses y después con los chilenos o sea que esperan que íbamos a ayudarlos también pero los argentinos desde siempre desde la historia de la conformación de su país no han quitado tierra siempre nos han quitado tierra y hasta el día de hoy lo están haciendo José Solé dice lo que pasa profesor es que la gente tiene tirria la palabra orden no tanto hacer patriótico o amar a la bandera es orden con eso lleva al respecto y al respeto y a la convivencia exacto José miren y algo interesante que yo les puedo dar mi explicación yo sé que acá hay muchos liberales libertarios no les quiero faltar el respeto pero yo creo que la razón de que acá en Chile el libertarianismo no funciona o más bien no prospera en el sentido como en Argentina que es bastante fuerte está generando muy buena muy buena recepción es que Chile más bien no busca tanto la libertad sino más bien el orden Chile y sobre todo la concepción de la derecha tradicional chilena es muy cercana al portaleanismo no creen en la libertad para llegar a la libertad creen en que el orden llega a la libertad es el sentido tradicional de la derecha y hasta el día de hoy claro la derecha mucha gente de la derecha hablo de las bases de la derecha no la chusma que está hoy en día que se dice ser de derecha sino representan el parlamento las bases de la derecha mucha 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 gente todavía habla de Pinochet todavía habla que alguien debe tomar con mano dura alguien tiene que organizar siempre habla de alguien y no ciertamente en un caudillo sino más bien en un hombre que tenga harto poder y que ordene el país y ordene la república como una estapa cesarista no personalista sino más bien que haga su trabajo y punto a nadie le importa su nombre sino lo que importa es que haga bien su trabajo y eso es lo que me he dado cuenta en la derecha saludos Vicente dice saludos profesor podrías contarnos del caso de Víctor Jara en el gobierno militar ah Víctor Jara mire hay una foto yo no sé porque hay 50 y 50 hay una foto de un fulano que está con una metralladora una pistola en el centro de Santiago algunos dicen que es un tipo de la GAP otros dicen que es Víctor Jara posando con una con una AK-47 yo no sé ahí yo admito no lo sé pero se parece harto pero se cuenta que Víctor Jara sufrió una tortura bastante indecible hay otros que dicen que no fue tanto no lo sé yo no estuve ahí no les puedo confirmar hay unos que cuentan que les cortaron las manos y los militares se burlaban diciendo ahora tocan una canción otros dicen que simplemente les quebraron los dedos de las manos no lo sé es que es que la historia de los comunistas siempre siempre van con un aporte de mentira y la historia y la poca historia que sabemos de los militares si bien prácticamente no se difunde es muy poco conocida yo no sé la versión de los militares no lo sé lo que sé es que fue eliminado Víctor Jara Esther me dice siempre he tenido la duda respecto a eso mi familia paterna es vasca y de verdad me confunde mucho de lo que veo a ti te creo profe muchas gracias Esther este gobierno busca que todo lo controle el estado eso parece una ideología fascista así nos dice nosotros el fascismo si bien es una ideología totalitaria pero más bien tenemos que decir que es comunista o sea que no comunista como tal sino más bien de totalitaria totalitaria con tintes marxistas obviamente no el marxismo leninismo como lo conocemos nosotros sino más bien un marxismo hegemonista gramsciano y también obviamente postmoderno desconductivista todo todo va es como es como un caldillo hay muchos ingredientes uno no puede decir simplemente que en este caldillo solamente hay un ingrediente no hay muchas cosas obviamente da un sabor asqueroso pero así es la cuestión hubo choque entre maoísta y marxista en Chile eh recuerda haber visto un diario de los años 60 de los años 60 no de los maoístas sino más bien que hubo una pelea entre leninista y trotskista y me lo comentaba mi profesor que era marxista y que él se reía de la situación y él criticaba esa situación porque no había unidad que había una pelea entre socialistas que eran leninistas y otros que eran comunistas que tenían tendencia al trotskismo más que el estalinismo eran revisionistas y se daban a puñetazos pero pero no tanto Slimbo me dice ¿a qué ideología pertenece ahora? yo no pertenezco a ninguna ideología ahora yo soy monarquista yo creo en la monarquía eso es lo que creo yo y yo soy sincero con ustedes pero a nadie le interesa lo que creo yo lo que a la gente le interesa acá de mi canal es que cuente la historia como es lo tiene comiendo pasto no entendí no entendí parece que por el auto si fuera eso hay comunistas con iphone claro dudas consultas preguntas hagan todas sus dudas posibles por favor like 232 recuerden dejar likes por favor compártanlo con el tío con el primo con la sobrina con el cuñado con el yerno con la expolola bueno no con la expolola no capaz que le peguen pero en fin con todos los que puedan y recuerden por favor apoyen a nuestro amigo gokulish con su poleras con sus tazones acá les dejo una promoción en fin si usted tiene algún emprendimiento lo que sea puede contactarse conmigo yo se lo voy a promocionar gratis ya yo no le voy a estar cobrando ni nada de eso ahora no estamos en un momento para estar cobrando ni nada de eso pero me interesa ayudar a la gente que realmente es nuestro sector eso me interesa a mí Víctor Jara sí era comunista la más clásica es que le sacaron la uña y le hicieron tocar la guitarra sí también cuentan eso es que hay mucho cuando hay muchos relatos de algo entonces significa que hay falsedad pero también sucede que cuando existe un puro relato hegemónico también puede haber falsedad entonces por eso es muy difícil escribir la historia es muy difícil nada de simplemente pescar un lápiz estar copiando como hace Varadit con Wikipedia con páginas de internet que no existen y armar libros basuras que la gente se compra claro la llevaron al centro de tortura del metro baquedano profe el partido radical murió cuando ocurrió la ley bendita cuando el partido se fragmentó en dos opiniones claro y sobre todo después muy bien Ignacio y sobre todo después en el gobierno de Allende ya existían un montón de versiones del partido radical incluso recuerden que existía el partido democracia radical que estaba en el sector no era de derecha pero estaba en la oposición de Allende incluso si no me equivoco el constitucionalista Ovalle se me olvidó el nombre Jorge Ovalle parece que se llamaba que participó en la comisión Ortúzar era de la democracia radical después lo echaron porque estaba porque estaba en contra de que proscribieran al partido comunista es el problema de los liberales de ese sentido cuando un directo con el profesor de ruedas cuando me hagan el contacto chavos quieren que hagan todo ¿creen que no tengo vida yo? así es Cristian saludos somos de los mismos José Sole si tengo un video sobre la matanza de los Selknam tengo un directo refutando a un anarquista y tengo un video de 8 minutos así que usted decide que ver la gente pregunta vean mi canal busquen todos los videos yo tengo videos desde los pueblos indígenas o sea conté la historia de todos los pueblos indígenas y no simplemente de estar contando las costumbres que todos saben lo que comían los araucanos los pehuenches lo que hacían típico video de niñitos de cuarto básico no es un video profundo donde cuento también anécdotas históricas que hicieron estos pueblos y como desaparecieron ahí tienen un vean mi canal recuerden que también tengo una saga de videos que se llama refutando panfletos la gloria del ejército no sé si ustedes han visto el típico panfletito que ponen la masacre de la escuela de Santa María el mitin de la carne la cuestión de Antofagasta la masacre de Portuaria en fin un montón de cuestiones que si bien cuentan los comunistas pero no es como lo cuentan ellos chamoyan harto valquiria sea con la amante compártalo con la amante con el tío abuelo con el viejo de la esquina con la señora Juanita tienen para compartirlo con todo el mundo los libertarios jamás serán patriotas y sus sectores más parecidos al de la izquierda depende hay libertarios que son liber progres y hay otros libertarios que realmente quieren a su país es que es muy flexible el mundo libertario hay libertarios bien duros libertarios pinochetistas patriotas tipos que respetan a su país y otros tipos que son liber progres o sea que le importa solamente la economía y los demás que se jodan entonces no claro claro que no muy flexible ese espacio de los libertarios de nada Goku acá está nuestro amigo Goku Lecha vean sus sus poleras pueden comprarle a su hijo que ponga viva no sé pues viva Chile viva Chile carajo no sé obviamente no va a ser poleras comunistas pero ahí ustedes inventen cualquier cosa y pueden ayudar a un a un compatriota que es de nuestro sector que está pasando pellejeras como todo el mundo estamos realmente jodidos ah claro mi Porsche lo tengo comiendo pasto claro hará un video sobre la guardia nacional cuando Chile fue como Israel en lo militar saben que gracias José Tomás me acordé de algo hay gente que me preguntaba si podía hacer yo un directo y también siempre lo hago en formato de video siempre directo y formato de video porque alcanza más gente de que hiciese yo un programa hablando de todas las veces que el pueblo chileno o sea el ciudadano no el comunista sino el ciudadano se levantó para defenderse de las agresiones de los comunistas o del mismo estado las denominadas guardias cívicas o en el periodo de Alessandro y las milicias republicanas no sé si les parece que yo cuente eso no sé qué les parece si los profes le sacan le sacan al juego es claro parezco limón limón a final de día que ya ya está más que exprimido chupeteado y tirado en la basura así que por lo menos dejen un like claro Goku hace eso hace eso pone tu contacto en el ahí en el chat si tristemente no tengo vida no tengo vida esta cuestión esta cuestión la gente llega ve el directo ve los videos pero no no piensan que hay detrás de algo muchas 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 horas de trabajo porque no es como pescar copiar como hacen los profesores de hoy en día pescar todo lo que está en wikipedia y pegarlo y entonces así hago no no yo pesco libros me descargo un montón de material de memoria chilena yo les recomiendo memoria chilena y después de eso leo investigo hago un resumen de cada punto y después ahí yo saco y hago mi relato luego la edición y en fin son horas de horas sin contar que trabajo como profesor de historia así que eso ya literalmente es jodido así que recuerden si aprecian mi trabajo pueden unirse a mi canal están los espacios para aportar el canal ahí abajo en la descripción en fin ustedes saben lo que hacen Marcela oh se me movió Marcelita ¿cómo está? profe usted hizo un video sobre Vivian no sé qué es Vivian Bolivia profe ¿cómo recomienda estudiar historia de Chile? cronológicamente según según algún otro criterio por otra parte sería genial si podía contar cómo han cambiado nuestras constituciones políticas Juan estimado Juan yo tengo un directo que se llama la historia de las constituciones acá en Chile llevo un año con este canal así que tengo tengo más de 200 videos así que vayan vean disfruten compartan y ahí tengo el directo capaz que lo haga en formato de video y ahí explique cómo se han transformado las constituciones acá en Chile que es bastante interesante bastante interesante constituciones que fueron buenas y constituciones fracasadas como la que se intenta imponer ahora así es Mario yo tengo un video que se llama la casi guerra con Estados Unidos que es la crisis del Baltimore como cuenta acá Mario Rea y literalmente los argentinos ahí no se apuñalaron por la espalda pues estaban pasando la información a los gringos entonces cuando cuando los argentinos se llenan la boca diciendo Chile es un traidor por favor por favor dice ahí Goku tengo diseños propios y hago personalizados así que si les gusta el anime si les gusta el metal si les gusta lo que les guste no sé me gusta me gusta el asado lo que sea ahí ustedes pueden conversar con Goku ahí está pues mire Fernando error yo soy libertario patriota pinochetista hasta los huesos sí decir que los libertarios son antipatriotas no 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 es una generalización es como decir que no sé o sea te engañó tu mujer entonces decir que todas las mujeres son iguales no es una falsa generalización hay mucho el libersoya por eso los libertarios se buscan separar de ellos están los libersoya que solamente le interesa la economía y la cultura y la sociedad importa un reverendo carajo y están los libertarios que son patriotas que son conservadores en fin por eso yo no los relativizo de ese acá hay gente de todo tipo hay libertarios nacionalistas a mí me da igual me da exactamente igual de lo que sean y yo sé que a usted les da exactamente igual si yo soy monarquista o no la gente va a mi canal la gente ve mi canal y la gente por lo menos disfruta mi canal porque yo cuento la historia no cuento mi ideología política que le importa lo que importa es lo que cuento en fin a ver que dice buenas tardes profe y a todos quiero preguntar por un video sobre que Bolivia no tuvo mar todavía está hay un directo que hice yo con don Marcelo Villalba del museo Domingo Toro Herrera que gracias a ustedes aparte quería comentarles con la rifa fue muy bien al museo le fue muy bien la gente ganó un caballero mucha gente fue por mi canal así que les agradezco mucho de parte del museo eso permite que ellos puedan seguir subsistiendo ellos no reciben nada del estado ellos son el único museo patriota de la guerra del pacífico así que vale la pena ayudarlos y yo voy a seguir ayudándolos lo poquito que puedo hacer pero lo voy a hacer entonces hice yo un video que se llama perdón un directo que se llama los antecedentes de la guerra del pacífico y ahí se habla como Bolivia no tenía mar y se metió a la mala territorio chileno excelente aporte este canal si pues si hay un excelente aporte este canal difúndanlo compartanlo suscríbanse muéstranse a los niños me interesa más que los niños los vean muy buen texto aunque hay algunos historiadores que insultan a 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 pero yo lo considero un buen libro mil veces mejor que las basuras santillán y zigzag que están hoy en día Paul yo le recomiendo a la gente que es iniciada en historia de Chile que lea el libro de Sergio Villalobos que se llama Breve Historia de Chile después de eso yo le recomiendo que tiene dos opciones leerse los libros de Encina que es literatura básica para entender historia de Chile o leerse los dos tomos de Gonzalo Vial que se llama ¿cómo se llama el libro? se me olvidó estoy volado a ver déjeme verlo lo tengo acá abajo Chile cinco siglos de historia así se llama el libro mira Goku Marcela Keimer quiere una polera así que pon tu contacto rápido pasa el contacto y te lo te lo pongo acá en la pantalla para que se comuniquen contigo pero en vez de decir pinochetista no sería decir portaliano liberal claro yo siempre digo que uno puede respetar la figura de Pinochet pero no existe el pinochetismo uno respeta la figura pero Pinochet no creó una ideología Pinochet era portaliano entonces toda la gente que admira Pinochet también admira Portales porque era lo que creía Pinochet incluso en un discurso en el 77 habla de Portales la izquierda dice que el capitalismo falló lo que falló fue la democracia si yo personalmente pienso eso profe que puede decir sobre el caso Riggs que me reservo los comentarios los voy a hacer en un directo capaz que con Don Hermógenes que sabe harto sobre sobre el caso ahí hay harto panfleto profe sabe que hubo una chilena que conoció a Hitler la actriz se me olvidó el nombre pero había una actriz chilena que era que conoció a Hitler gracias Carlos Andrés por el comentario del trabajo bueno no vi lo que dijo Carlos 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 no veo lo que dijo Carlos pero gracias si dice Tomasito Torquemada que era bueno entonces muchas gracias mira Goku pues suéltate tu contacto acá te están preguntando de dónde eres me interesa tu mercancía Rosita Serrano así se llama claro si estoy tan bien alimentada dudas consultas preguntas anoche después de ver la retransmisión del directo con el señor Hermógenes me vi la censura de los zurdos del bienvenido del bienvenido que le hicieron por decir la verdad que porquería así así son o sea cuando miren yo me pongo en el lugar de Don Hermógenes a mí una vez me pasó en la universidad que yo estaba refutando lo que decía mi compañero no era un debate pero o sea un debate formal era una conversación y lo estaba refutando con argumento y todo eso y después llegó mi profesor cuando escuchó todo lo que estaba diciendo yo y me hizo callar me hizo callar y yo me fui chao váyanse a a freer monos así yo le dije pero en fin yo entiendo eso obviamente lo mío fue menor fue solamente en un salón de clase para Don Hermógenes lo hicieron callar frente a la nación entera mire Michael eso te lo puede decir todas las personas que vivieron ese periodo yo te lo puedo decir sobre los datos que tengo yo no había no había prácticamente una delincuencia delincuencia formal era una delincuencia esporádica los traficantes de estupefacientes prácticamente no existía si la gente de acá la gente mayor puede decir perfectamente que la droga principal que existía en este periodo sobre todo en los años 80 y en los años 90 no era ni la marihuana no era ni las líneas de maicena sino más bien era el neopren el neopren era lo popular de esa época que te quema los sesos pero brutal pero eso era saludos cronos Jorge Lazo pregunta ¿era algo de Miguel Serrano la actriz o coincidencia? yo no sé Rodolfo me pregunta una sección fija con Big Left Big Left está muy ocupado pero cuando pueda yo me voy a contactar con él oye Goku suéltate tus contactos pronto voy a cerrar el el directo así que suelta tus contactos en whatsapp en un correo lo que sea porque hay gente que quiere contactarse contigo hay que porfiar loco dale Hache después voy a tener un directo con el canal Hacheismo así que para que vayan a verlo no sé de qué vamos a hablar pero bueno ahí está presente las últimas dudas como dice como dice como se llama este personaje si si va a estar universo paralelo si lo voy a invitar con él estoy haciendo una saga de todo lo que fue el proceso de la conquista de Chile la colonia y todo ello y todo ello yo viví me dice Pedro Acuña yo viví entre comillas en dictadura no había delincuencia se vivía normal mi padre al trabajo yo al colegio y en la tarde a pelucear con amigos se me movió se me movió la cuestión y vivía en una villa de la Florida la gente antes y me lo puede decir mi familiar y toda la gente que vivió en esta época los niños salían a la calle obviamente siempre se entraban a las 10 de la noche recuerden eso y a mí incluso me lo enseñaron que uno se dormía a las 10 o sea uno no estaba alejando en la calle ni jodiendo en la casa corriendo por todos lados más de las 10 de la noche a las 10 todos se dormían existía una muy buena cultura del sueño y por eso hoy día la gente está con muchos problemas mentales con problemas de depresión problemas del humor del temperamento porque duerme mal antes existía una muy buena cultura con eso se acostaban temprano y dormían más horas y por ende descansaban más Michael dice profe yo nací en el 82 y estaba muy chico ni entendía lo que pasaba solo salía a la calle hasta comprar sin preocupaciones claro hoy día da igual si sea cabro chico o sea adulto lo que sea uno sale y lo que uno compra es una una cuchillada en un riñón eso es lo que uno compra muy peligroso hoy día es una pregunta que no me va a dejar dormir en la noche Renzo yo se lo dejo a la gente no realmente está peludo hágame promoción en el canal del Diego difúndame ahí el Diego me conoce pero no hemos quedado nunca en un directo hemos quedado así como en tentativa así que hágame promo ahí solo existo soy hijo de exonerado político no quiero que mi hijo pase lo que pase hoy no entendí eso no entendí la pregunta hoy donde está tu tu promo Goku Goku deja tu correo o tu whatsapp no sé lo que sea que por fiado al hombre hay algunos que nos dormimos a las 8 de la tarde a veces claro yo de repente de repente estoy estoy muerto sobre todo ahora me iba a poner a editar un video que se llama déjeme decirle que se llama yo derroté a Caupolicán la conquista de Chile sin leyenda negra y que va a hablar como García Hurtado de Mendoza fue el que literalmente uno de los genios que vencieron a Caupolicán tanto se habla mal de García Hurtado de Mendoza que simplemente era un un cuico un cuico de la nobleza arrogante y petulante siendo que el loco era genial genial muy bueno mira Goku te están hablando Silvia Doris te dice Goku contesta contesta carajo necesito necesito que haya gente si usted conoce gente de Stucson si usted conoce gente del arte sobre todo del mundo de la cinematografía que no sea obviamente de izquierda por lo menos que sea alguien moderado lo que sea yo podría conversar con él incluso pronto voy a sacar un directo que hable de lo que era como se llama esta cuestión del arte de la historia del arte acá en Chile que ya tengo uno donde invité a al señor Ramírez a Ricardo Ramírez y a Zángano Pintor muy bueno el directo así que se los recomiendo que lo vea a ver Chile Soberano el Partido Nacional Socialista chileno fue si no me equivoco uno de los primeros en formarse sin contar que estaba el Partido Nacional Socialista Alemán que ese era una célula del partido de Hitler que estaba principalmente en las colonias y acá en Chile actuó literalmente como una quinta columna muchos dicen que buscaban generar un golpe de estado eso es falso de todas las investigaciones que hice yo no buscaban eso buscaban simplemente infiltrarse en el gobierno y sacar informaciones de qué estaba pensando el gobierno de Chile cuestiones de exportaciones si iba a unirse a Estados Unidos en fin y Chile mantuvo su neutralidad por lo menos hasta 1945 cuando como se llama este hombre Juan Antonio Ríos le declara la guerra a Japón le declara la guerra a Japón y se fue y estuvimos en guerra con Japón varios años muchas gracias Universo Paralelo por su aporte recuerden que pueden dejar un super chat un super sticker incluso también están estas cuestiones de los de los gracias thanks thanks que aparece después de los videos también pueden ayudar de esa forma Goku no se te ve o sea no hay mandado nada mándala ahora o si no callas para siempre escribe tu número saludo MC si yo creo que ya nos vamos despidiendo ya es suficiente thanks claro yo creo que ya es suficiente espero que les haya gustado este directo sobre lo que fue la masacre del seguro obrero fue un periodo bastante oscuro de la historia de Chile bastante duro para la gente que falleció por lo menos esta gente era gente patriota o sea puede que su ideología no sea la correcta o lo que sea pero era gente que amaba al país entonces yo por lo menos me quito el sombrero Víctor o sea abajo está todos los medios para que pueda aportar al canal hay un flow hay Patreon hay Paypal todo eso funciona con cuenta root la gente pregunta cuenta root y si funciona también está la cuestión abajo del chat hay un billetito que ahí dice las cuestiones de los super chat y entonces ahí usted ve lo que busca ingresar o lo que no no Goku definitivamente parece que no quiere no quiere mostrar sus cosas a ver si si se te ve si se te ve nadie te ha bloqueado acá está miren pueden contactarse pueden buscar por Instagram si no me equivoco acá está mejor Subli Patriot Chile así lo pueden buscar en Instagram si quieren comprarle una polera un tazón lo que sea para su hijo si quiere que su hijo esté con una polera que diga viva Chile carajo o con otra palabra lo que sea y de esa forma puede ayudar a un a un como se llama a un compatriota alguien que siempre ha estado acá que participa en las marchas que está en los canales de Patriotas que aporta hay que ayudarnos por eso yo les digo a la gente que si tiene a usted un emprendimiento o lo que sea da igual yo vendo sopa y pilla en la esquina lo que sea contáctese conmigo yo les voy a ayudar a promocionarla y totalmente gratis porque no les cobro a nadie y en estos momentos uno no puede ser así pucha que costó y el Goku no no suelta no suelta los datos deposita Patriotas claro pues depositen vamos vamos sueltense no broma es broma somos el mejor país de Chile saludos Oscar como están saludos Valkyria yo creo que ya nos vamos retirando ya saben Sublit Patriot lo voy a poner de nuevo porque el Goku parece que no quería compartir su emprendimiento así que ahí está si parece que el algoritmo te tiene censurado estimado y voy a poner su video una última vez entonces ahí ustedes pueden contactarse con él ahí aparece el número de teléfono ya perfecto entonces yo creo que nos retiramos el correo de Goku se llama sublitpatriot como lo están viendo en la pantalla punto chile arroba hotmail punto com repito sublitpatriot punto chile arroba hotmail punto com entonces ahí también lo pueden buscar por Instagram y de esa forma se ayudan a nuestro amigo en fin cuídense mucho que les vaya bien recuerden que comparten lo único que le pido es que comparten el canal si están en directo en algún canal compartan muestran oye hay un profesor de historia que cuenta la historia como tal compartan en los chats en vivo lo que sea compártanlo con sus hijos por favor con sus hijos es necesario si no quieren que sus hijos sean como Varadit entonces compartan suscríbanse y recuerden que pueden ayudar al canal no insisto más con eso cuídense mucho que les vaya bien y nos vemos el martes para hablar de Don Diego de Almagro que Dios los bendiga a todos chau chau él tiene el país en quiebra mejor es no hablar del cobre la gente cocina piedras y eso que se llama Salvador la patria se ha puesto rupo el tienda al país en quiebra mejor invertir en dólar la gente aún no lo entiende y es porque admira a Salvador la patria hoy mira y tiembla se irán al mercado micro la inflación es el luto y es porque admira a Salvador la prepotencia del paz la conversión es un club y el matonaje es mi par los tienen sin ver la luz al pueblo del engaño la mentira se atacó impuestos se apuró esta es su revolución el cargazo es proyectable no habrá medicamentos tendrán de toda la gente y es porque admira a Salvador sumarán no más estantes volverla a la ignorante engaña con grandes plantes y es porque admira a Salvador la prepotencia del paz la conversión es un club y el matonaje es mi par los tienen sin ver la luz al pueblo del engaño la mentira se atacó impuestos se apuró esta es su revolución el cargazo es proyectable no habrá medicamentos tendrán de toda la gente y es porque admira a Salvador la democracia cristiana de nuevo vendió la paz ya volvió a subir al trono a uno parecido a Salvador porque el admira a Salvador uno parecido a Salvador porque el admira a Salvador porque el admira a Salvador